Bueno, solo los ochenta, está salvando la plata en el trece, ¿para qué vamos a andar con otra? Los ochenta, la mitad de la temporada casi, que les está yendo súper bien, esta es la última temporada de los ochenta. Tamara Costa está con nosotros. Hace mucho que no te veíamos, Tamara, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Orgullosa, me imagino, de ser el producto estrella de la... Bueno, los Simpsons también. ¿Verdad, verdad, verdad? ¿Quién serías tú de los Simpsons? Sería March. Bien, sí, contenta, orgullosa de haber participado en todas las temporadas de esta serie preciosa, que ya está llegando a su fin y que es entrañable para mucha gente y para nosotros que la hacemos, imagínate. La van a extrañar, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que sí. Pero no te tiene cansada ya Ana y todo el tralalá y este marido y no sé qué. Bueno, sí, también un poco uno dice, ya, esta señora, ¿hasta cuándo va a pelear con el marido? Pero son bromas y lo que finalmente uno rescata es lo maravilloso que ha sido trabajar estos siete años en una serie de este nivel, de esta calidad, la llegada que ha tenido el público, el cariño. Vamos a escuchar un poquito justamente un extracto de los ochenta. El otro día fue un capítulo que nos llamó la atención, ahí donde Ana chuta, se enoja, está enojada. ¿Qué le pasa? Conversemos en la cocina mejor. Ya, tranquilo. ¿Quieres una agüita un té? No, gracias. Ya, pues dígame que me tiene preocupado. Bueno, quería hablar un poco del Félix. Ah, le contaron. Y seguramente usted piensa que es culpa mía, como yo no estaba en la casa. No, 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 vengo a echar la culpa, no vengo a pelear con usted. Lo único que quiero es conversar un poco del Félix. O sea, es mi hijo, es lógico que esté preocupado. Mire, yo ya hablé por teléfono con él en la mañana. Está bien difícil, bien intratable. Hay que reconocerlo. Tenemos una conversación pendiente. Así que usted no se preocupe, yo me voy a hacer cargo. ¿Y cómo piensa hacerlo? Poniéndome más firme, pues. Yo sé que para él no ha sido nada de fácil todo esto. Pero ya está bueno, ya. Ya está bueno de tratarlo como una seda. Se está aprovechando. Bueno, ¿qué quiere que le diga? No estoy muy de acuerdo con ese método, pero... No solo me preocupa el Félix, también me preocupa la Claudita y el negro. Harto. Pero si ellos son grandes, pues Juan, y yo los veo bien. O sea, va a tener que mirar más detenidamente, porque hace un par de horas se están descuerando ahí en el living. A ver, ¿qué quiere? Ayudarla. Bueno, son mis hijos, estoy preocupado. Eso, ayudarla. ¿Y cómo se supone que me va a ayudar? Bueno, conversando, porque eso es lo que estamos haciendo. Busquemos una solución a esto. Yo entiendo que para usted es complicado y usted no se la puede con los cuatro aquí en la casa. Cualquiera que lo escuchara pensaría que está la escoba en esta casa. ¿Qué? Está la escoba, ¿ah? ¿O no lo ve? Y justo cuando yo voy a trabajar a la costa, ahí es cuando pasan los problemas. Entonces, ¿de quién es la culpa mía? Pues, ¿de quién más? Estoy echando la culpa. Ahora, si le fue mal en su paseo... No fui de paseo, fui a trabajar. Ya, ya, fui a trabajar, fui a trabajar de paseo. Mire, mire, usted es libre de hacer lo que quiera. Yo no la voy a juzgar por eso. Si quiere ir a trabajar, que va a paseo. Lo único que le pido es que me deje ayudarla con los niños. Eso es todo. Pero como ahora está difícil conversar con usted, dejémoslo para después. Lo único que le quiero pedir es que no haga como que aquí no ha pasado nada porque no es así. Ya, bueno, voy a llenar, la voy a llamar, nos ponemos de acuerdo otro día para conversar. Yo siempre me las he arreglado sola. Así que no venga aquí a dárselas de nada. No, yo era el Feli vivir conmigo. Lo escuchó. Me dijo que está hasta aquí viviendo en esta casa. Me lo llevó conmigo. Así le echo una manito para que esta familia no termine yéndose a la mierda. ¡Guau! Así nomás. Oye, ¿no le perdonan a Ana que ande con otro? No, no le perdonan ni Juan ni los hijos y parece que hay muchos telespectadores que tampoco les gusta. Tampoco, no, no les gusta. ¿Te das cuenta del machismo, Tamara? Sí, es que, claro, esta señora tan de su casa de pronto se pará y con pololo fuerte. Sí, la reacción del hijo cuando la pille y ahora él poniendo en duda la capacidad de llevar adelante esa casa. Y, ¿tú crees que todavía existen situaciones como esas? Yo creo que sí, aunque es mucho más común hoy en día, mujeres separadas que rehacen su vida. Pero claro que existe todavía. Porque el otro día me llamaba la atención que el Félix decía que algunos amigos le habían dicho porque la mamá la habían visto con el pololo, no sé qué, que una vieja puta, no sé. O sea, ¡ay, perdona! Qué terrible. Si hubiera sido el papá no dicen eso, ¿ah? No, pues el papá ahora también anda bien ahí. Sí. Bien cocoroco. Pololeando ahí. Claro. Haciéndose el perla. Pero ahí no hay un cuestionamiento. No, pues es la mamá, es la mamá. Oye, ¿pero qué crees tú? Esta temporada se ha echado mano mucho a los recuerdos. Y volvemos a ver imágenes que hace mucho no veíamos de los primeros capítulos, en fin. ¿Eso es un recurso válido? Porque tal vez uno puede decir, bueno, ¿por qué eso? ¿Es que no había historia suficiente de los Herrera en esa época? No, es que hay una voluntad de cerrar esta reflexión que ha sido la serie completa, que ha sido una reflexión sobre una época. Sí. Y está la intención de cerrar esta reflexión, por eso este salto al futuro, por eso estos racontos, de revisar de nuevo un poco otras temporadas, revisar la historia de estos personajes, como para cerrar este ciclo que han sido estas siete temporadas. Pero para cerrarlo así desde el punto de vista, mira, esto es lo que pasaba en Chile, más o menos se fue así. ¿Y cómo cierra, cómo termina esa temporada, según tú, esa época? En la realidad, yo creo que quedaron muchas cosas como dando vueltas. Es una época súper dura, difícil y compleja para el país, se saltó como a otra cosa sin hacer una reflexión como profunda, como país, como comunidad entera. Entonces, yo creo que eso nos faltó un poco. Y la serie, de alguna manera, echando mano a todo esto, ¿tú puedes lograr esa reflexión entre la familia cuando la están viendo? Yo creo que sí, yo creo que hay un mirar hacia atrás, un mirarse como eran las familias, como eran las relaciones personales, con lo bueno y lo malo. Claro, pero eso ha sido, digamos, el continuo de todas las temporadas de los 80, pero ahora llegando al final, o sea, esto termina entonces en el año 89, ¿no es cierto? Tú dices, llegamos al año 89 y como sociedad chilena, no sé si hicimos la suficiente reflexión de lo que habíamos vivido, ¿eso es? Claro. ¿Cómo se hace esa reflexión como sociedad? ¿Lleva mucho tiempo? ¿O qué se debería haber hecho? ¿Qué faltó? Chuta, no sé, yo creo que voluntad de todas partes, de todos los actores de una sociedad. Y creo que tal vez de a poco se puede ir haciendo, con este tipo de cosas, con este tipo de series, no sé. Claro, porque se termina y pasamos al sí y al no, y después ya viene la transición, y tú dices, se avanzó en eso, pero quedó atrás la reflexión de todo lo que habíamos vivido. Y de hecho, bueno, se sigue todavía viviendo las consecuencias, temas de conversación, casos, en fin. Ahora, eso desde el punto de vista de lo político, digamos, en fin, pero como culturalmente, ¿cuánto cambió Chile finalmente? Desde esos años 80, 89 al que ves hoy, ¿en qué tanto cambió? Esa familia que vemos los Herreras, que es así como sencilla, como solidaria, como con valores, de la honestidad, de la decencia, en fin. Sí, yo creo que cambió mucho, y un cambio bien violento hacia una cosa más individualista, más consumista, menos humana como sociedad. Entonces, tal vez por ahí nos creímos mucho en el cuento de la democracia, y el progreso, y todo lo demás, y nos quedamos como en la forma, un poco. Porque, qué curioso, estaba pensando, los Herreras y esa época, y lo que le pasa a Ana, como empieza a trabajar y todo, también de alguna manera es el ejemplo mismo de la transformación del sistema económico chileno. Claro, claro. Entonces, ahí donde nace, quedó. Ahí está el origen. Sí, ahí está el origen. Y sin embargo se ve tan bien, tan válido. No hay una crítica tampoco a eso, no hay conciencia. No, ahí nosotros lo mostramos como lo que sucedió. Pero, ahora, cómo el país lo vivió, eso ya es parte de otra serie, yo creo. Ya, tú dices, ¿así sucedió y todo feliz y todo contento? Yo creo que no, que ha tenido muchas consecuencias, pero no es la serie el lugar. No, sigo, pero no había conciencia de ese cambio que se estaba haciendo. Ah, claro, no había conciencia, claro, no había conciencia, había como... Los personajes no dan cuenta de decir, mira cómo está cambiando Chile, estamos cambiando el sistema, estamos abriendo, estamos hablando libre de negocio. Bueno, hay algunos personajes que sí, que sí lo... Mateo, mi pololo. Ya. Él es uno de los críticos del sistema. Sí, el Pepe Grillo del sistema, claro. Y tú, ¿no te cae bien esa crítica? Y ella no, porque ella está dentro del... Ella ve el puro beneficio. Del beneficio, claro, como mucha gente. Oye, bueno, pero, ¿y qué le pasa, Ana? ¿Tampoco está muy convencida con ese pololo? No, tampoco está muy convencida. ¿Qué es lo que no le gusta del pololo? Yo creo que está echando un poco de menos su relación con Juan. Juan, está viendo que es distinto, que no es tan... No sé, pues. ¿Pero no va a probar por otro lado también? ¿Con otro pololo? Sí. No. Pucha. Debería, pues. Debería. Unos dos más. Oye, Tamara Costa conversando con nosotros. Bueno, yo decía en un comienzo que Los 80 es la serie que está salvando la plata en el 13 porque está pasando un momento complicado el área dramática de Canal 13 a varios proyectos que se pararon por los resultados de rating de las teleseries y no solamente el 13, también en TVN y estábamos conversando recién fuera de micrófono sobre este fenómeno de las teleseries turcas y, como decíamos con Tamara, son apenas dos y, sin embargo, dejaron un terremoto en la industria nacional de teleseries. ¿Cómo te explicas eso tú? ¿Qué tienen esas teleseries, si es que las ves? No, no las he visto mucho. Yo creo que, no sé, yo supongo que son varios factores que tienen que ver con programación también. A lo mejor si se hubiesen programado dos años atrás o dos años adelante no habría sido lo mismo. No sé, son los fenómenos en televisión tienen que ver con tantas cosas que... Pero la historia en sí... La historia en sí son historias como románticas, bien clásicas y son... Bueno, lo que sí están bien hechas, bien actuadas, son de calidad. No hay que desmerecerlo. Pero es un poco triste que, claro, una teleserie como de otro país, de otra cultura, deje la embarrada con las producciones nacionales. Bueno, será la hora también de hacerse una autocrítica si tal vez las producciones nacionales están haciendo historias que le hagan sentido a la gente. Pero bueno, eso nunca se va a saber. En todo caso, las áreas dramáticas significan cuando paran proyectos que hay actores y actrices que se quedan sin trabajo. Sí, claro. O no es cierto que quedan fuera. Por suerte Tamara Costa fue muy inteligente y firmó un contrato por tres años. Así es. Así que tú te aseguras. Sí. Y después de los 80, ¿qué viene? Después de los 80 viene una teleserie vespertina que se empieza a grabar el próximo año. Y eso por ahora. Pero aquí no sabes de qué va, nada. No, no sé todavía nada de la historia, nada. Lo están, la están escribiendo, están... ¿Y quién la escribe? No sé quién la escribe. Porque me imagino, Ana, tiene que pensarlo bien ahora. Claro, en eso están. En eso están, como reestructurando el área, como viendo historias, viendo proyectos. Y esperamos que en todos los canales se vaya mejor. Y no solo con las teleseries, sino que con las series también. Claro, pero ahora los actores siempre son muy solidarios entre ellos. Dicen, no, a mí cuando le va mal al área dramática de un canal, a mí me da pena porque son mis compañeros, mis compañeras de trabajo que les va mal, en fin. Pero no andemos con cuentos. Para que a alguno le vaya muy bien, al otro le tiene que ir mal. Claro, ojalá se reparta, lo ideal es que se reparta un poco la torta en parte igual y la teleserie donde uno está gane. Ese es el ideal. Pero que al otro no le vaya tan mal tampoco. O sea, un poco buena con lo demás. Un poco solidaria. Oye, hubo, bueno, partió el director del área dramática de ficción del 13. ¿Tú lo conocías, Alberto? Sí, por supuesto. ¿No? Alberto Guesvein. 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 Sí. ¿Qué crees tú que pasó ahí? No tengo detalles. Para nosotros, los actores de los 80 fue una pérdida súper grande. Porque, aparte de ser un gran profesional, es una persona maravillosa que estuvo desde los inicios, desde la génesis de la serie. Y para nosotros fue una pérdida muy dolorosa. Claro, porque uno dice, bueno, hizo nada más y nada menos, estuvo detrás de los 80, que es tremendo exitazo. Entonces le piden la renuncia, ¿no? Y ustedes, ¿cómo reaccionaron? ¿Con sorpresa? ¿Que no hicieron nada? Con sorpresa y con mucha pena. Mucha pena perder a un jefe así. ¿Y él les contó algo? ¿Les dio alguna explicación? Él habló con el equipo y habló personalmente con algunos y contó sus descargos. ¿Y cuáles eran sus descargos? No, tenía desavenencias con algunos ejecutivos que le pidieron la renuncia. ¿Ha cambiado mucho el clima en Canal 13 con la llegada de Bofil? Mira, no lo sé, porque yo no estoy ahí en el canal todos los días, porque nosotros grabamos fuera. Entonces, ¿estamos un poco ajenos a lo que es el...? ¿No te llegan copuchos? No mucho, fíjate. Oye, Tamara Costa, además, ella en realidad está más preocupada de algo que no es la teleserie, que es la vida misma, que es su propia vida, porque está con Olga, su pequeña hija, que tiene ya un año y ocho meses, y esa es en este momento tu principal atractivo, centro de interés. Es mi principal centro de interés, sí. ¿Cómo está siendo esa experiencia? ¿Qué es lo que te ha sorprendido en esto de ser mamá? Todo, todo. Es un cambio de vida tan grande, tan radical, tan profundo, que uno se sorprende y se admira todos los días de uno y de la guagua. Y de todo, en realidad, y del papá, y de los abuelos, y es un cambio para la familia completa. ¿Y cómo es, Olga? ¿Cómo la describirías? Olga es seria, es mandona y exquisita, es preciosa. Es una compañera, pero maravillosa. ¿Y es más mamá que papá? ¿De físico? No, no, así de querer estar con la mamá todo el tiempo. Al principio es bien mamá la cosa, pero ahora ya está, ahora está más con papitis. ¿Sí? También, sí, sí, es bien regalona, de los dos. Oye, este, bueno, ¿quieres tener más hijos? No, esta es la única. ¿Y por qué esa decisión tan firme? Por tiempo, por edad, por... O sea, está segura, ya. Olga, hija única. Olga, hija única. Y listo. ¿Y por qué le pusiste Olga? Por mi abuela. Mi abuela se llama Olga. Y yo me llamo Tamara Olga. Mira, un nombre ruso decíamos. Un nombre ruso. ¿Y a ti por qué te pusieron Olga por alguna...? ¿Por qué sí o...? Por mi abuela. Y así sucediendo. Y así sucediendo. Exactamente, o sea, una Olga en todas las generaciones. Olga, y le dicen Olga, seguro. Le decimos Olga, tiene varios sobrenombres. Oye, Tamara Costa, bueno, sabemos que para ti también el teatro es súper importante. ¿En qué está tu dedicación al teatro? ¿Has tenido tiempo? ¿Hay algún proyecto? No, por ahora no hay proyectos porque privilegié estar con Olga. Con Olga y grabar y hacer teatro es novela, entonces preferí este año saltarlo. Y yo creo que más adelante, cuando esté más grande, voy a volver a hacer algo. Y si se trata de series así como los ochentas, si nos ponemos a imaginarnos, sería bueno, tú dirías, pucha, sería bueno que a alguien se le ocurriera hacer una serie sobre qué época de Chile. ¿Te gustaría, no sé, te parece interesante, que tiene sustento? No sé. No, no sé. No estoy muy... ¿No hay ninguna época que te atraiga especialmente? Especialmente, no sé. ¿Ni la actual? La actual, bueno, también es interesante, por supuesto, revisar lo que sucede hoy en día, pero también ir al pasado también es atractivo. ¿Y qué es lo que te está llamando la atención de lo que pasa hoy en día? Porque estamos bien noticiosos a todos los días. Está bien noticioso todo, sí. Bueno, no sé, hay tanto... ¿La reforma educacional, qué pronóstico le ves? Está complicado, está bien difícil. Están haciéndolo bien, cada vez más difícil. ¿Quién? Yo creo que por todas partes se está dificultando. Pero esperemos que sea efectivo y que resulte. ¿Quieres que resulte? Sí, por supuesto. ¿Estás de acuerdo con los principios de la reforma educacional? Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, Tamara Costa, que grabando ya esta última temporada de los ochenta, ahora sí que no hay más temporadas. Se termina definitivamente, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser, digamos, en torno a qué personajes va a estar ahí basado el final? Así como, guau. A Ana, a Juan, a los hijos. A la familia. La familia que han sido los protagonistas de todas las temporadas, en el fondo. O sea, que tenemos que imaginar el final todos juntitos, felices, comiendo perdices. No lo sé. No puedo detallar nada. No puedes, pero sería como lo lógico, ¿no? Pero va a estar en torno a la familia completa. Sí. Bueno, Tamara Costa, muchísimas gracias por venir a compartir un rato con nosotros esta experiencia. ¿Hoy graban? Hoy están grabando, no me toca a mí, pero sí están grabando. ¿Cuándo te toca? ¿Mañana? Mañana. ¿Y qué tienes que grabar mañana? Mañana, ¿qué tengo que grabar? No me acuerdo. Algo en la casa. ¿Algo en la casa? ¿Alguna pelea? Alguna pelea en la casa. Ya, que te vayas súper bien. Nada pronto. Gracias a ustedes.